¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditos? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro muy bien. Y nuevamente estamos aquí en Liberty Country y esta es la segunda parte. La verdad no sé si voy a hacer una serie, más sin embargo quise dividir este video y la verdad que cabe mencionar que probablemente no lo sé, o sea, no estoy 100% seguro, pero me da mucha curiosidad saber cómo se puede desenvolver este juego, que hoy en día ya está gratis. Pero bueno, tal vez probablemente si me animo, si recibe muchísimo apoyo este video, probablemente puede ser que hagamos una pequeña miniserie de Liberty Country. Y sin más que decir, los dejo con esta segunda parte. Esta no es, me... Es otra, espera. La pongo en el mapa, es que me equivoqué porque casi son iguales. Bien. Sí, por eso decía que ahí estaba vendiéndose la casa y digo, dije, seguro apenas la va a robar. Sí, por eso dije, su casa es cualquier casa. Tampoco soy tan malo. Ah, ya, o sea... Bien, bien. ¿Robas un super banco pero no pretendes robar una casa? No, es que soy más humilde. Las casas se respetan. Bueno, eso sí, también es algo muy bueno. Y bueno, esa es la casa de... Mejor dicho, a los bancos le sobra dinero. A los de la casa, ¿quién sabe si pueden tener necesidades? Este... No puedo entrar, no puedo entrar. Ah, espera, espera. La desbloqueé, la he quitado la cerradora. Ya. Listo. Esta es mi casa. Es un poco normal. Tengo dos cuartos. Y acá hay más cuartos. ¿Verdad? No es mucho que decir. Pero está bien, o sea, lo veo interesante. Y aparte, está cómoda por si vives solo y no te preocupas por nada más. Está padre. Porque si tuvieras familia, yo creo que sería un poquito más complicado. Sí, normalmente cuando te busca la policía, pues nunca sabe que está en tu casa. Así que, pues, normalmente... Eso sí, hay SWATs, ¿eh? Los SWATs te tiran la puerta de la casa. O rayos. Lo bueno es que, pues, nosotros no tenemos estrellas, que esto es como en el GTA, que cuando haces algo malo te dan estrellas. Ah, bien. Estamos ahorita limpios, por así decirlo. Sí. Vale, pues yo creo que las cosas ya se calmaron, así que podríamos irnos. Bien. Uy, no me aparece varilla. Es que no me cargan las texturas cuando salgo, pero ya. Listo. Pues vale, a lo que vayas, ya estoy listo, estoy preparado. Ya emocionalmente ya estoy bien, tranquilo, ya estoy bien. Ya sé que este día puedo estar o ya no estar. Si quieres te doy una vuelta por el mapa mientras la gente se para un poco de las blancas. Hay gente en la joyería hoy. Está bien, ya sí, me conozco un poquito de la ciudad, que eso me vendrá muy bien. En dado caso que venga y esté solo, pueda conocer un poquito y probablemente esconderme. Bueno, primero vamos a conseguir, vamos a enseñarte lo principal. Subimos de velocidad. Vaya, se ve que te gusta mucho la velocidad en los carros, eh. Sí, me encanta. Quiero comprarme el Corvette, pero se vale 300 mil, así que estoy ahorrando para los 300 mil. Me faltan 200 mil para el Corvette. Azul. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pachón? ¿Pero te lastimaste? Sí, no me puse el cinturón. Vale, normalmente cuando comenzamos este es el spawn, ¿vale? Ok. Acá, por ejemplo, tú te haces acá en estos cositos y pues spawneas el carro que quieres. Bien, perfecto. Y pues ahora te voy a enseñar básicamente. También tienes un mapa cuando le das a la M. Aguas, aguas, uh, aguas, uh. Aguas, 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 aguas. Cuidado, cuidado, no sé por qué, pero siento, siento que... Bueno, te prendamos las intermitentes para... Sí, 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 siento que sí, este... Bien, bien, este... No sé, pero... Algo que nos quiere revisar, ¿eh? Nos está checando, nos está checando. Santi, estoy nervioso, estoy nervioso. No, no habla, no habla el poli. Creo que nos dejaron, nos dejaron. Nos dejaron, nos dejaron. Vale, bien, nos dejaron. Bien, buen día, señor justicia. Uf. Vale, aquí es el departamento del dock que cuando tienes el coche, o cuando lo quieres pintar, o cuando lo tienes roto, puedes venir acá y lo puedes reparar. Bien. Esta es la estación de bomberos. También uno puede ser bombero, bueno, si uno gusta. Sí, uno también puede ser bombero. Ah, me parece bien. Mira, si ves que ahí arriba te aparece menú. Ahí te aparecen todos los trabajos. Ah, es verdad, Chery, policía, punto, civil. Aquí está la tienda de armas. Oh, vale, vale. Pero aún tengo yo mi AK-47. Vale, vale. No, te digo el mapa. Ah, vale, 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 vale. Por si acaso. Bien. La tienda de armas está detrás de bomberos. Ok, en las orillas, ¿no? Por las orillas del... Sí. Uy, 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 uy. ¡Au! Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Qué bueno que lleve el cinturón. Qué bueno que lleve el cinturón. Yo también, pero ya el coche lo tengo un poco roto. Sí, es lo que estoy viendo. Ya no acelera. Parece que acá hay mucho movimiento. Hay una ambulancia. ¿Qué habrá pasado? Es la joyería. Esta es la joyería. Oh, rayos. Se ve que... Vale, vale, vale. Se ve... Muy complicado esa situación. Son demasiadas... Tengo una idea para el robo. Tengo una idea para el robo. Vale, vale, vale. Podemos entrar y hacernos como si fuéramos los joyeros. Perfecto. Me parece, me parece. Este es el hospital. Listo. Bien. Pues yo estoy listo. Te llevo... Te llevo a la otra parte que también es importante conocerla. Ok. Estas... Estas dos partes... Esta de acá grande es la... Esa es la estación de policía. Y la de al lado sería la estación de... Y aquí al lado vendría siendo la estación de... De carteros. ¿Vale? Acá salen los polis. Acá está la fábrica. O bueno, la fábrica grande esta. Y este es el departamento del DOC. Que acá lo que hacen es que cuando una grúa te remolca tu carro, tenés que pagar para sacarlo de ahí. ¿Vale? Ok, ok. Ahora, acá al lado de la estación de policía estaría la prisión. La cárcel. Perfecto. Que cuando te meten a la cárcel, pues te van a dar dos... Solamente puedes hacer una por cada día, ¿vale? Bien. Te dan la opción de pagar una fianza para salir de la cárcel, pero solamente se puede por cada día. O sea que prácticamente... O sea, por cada día en la vida real, por cada 24 horas. Perfecto. Prácticamente cuento con un pequeño abogado por ahí. Vale. Acá vendría siendo... La granja. Este es un lugar donde... Madre mía, las cosas que pasan, ¿eh? Me imagino, me imagino. Cosas de terror tal vez, probablemente. Cosas sucias tal vez, no sé. Te secuestran y te traen para acá. Oh. No, no, no. No me encantaría este... Estar en ese... Estás otra... Estás otra gasolinera. Con su propio autolavado. Uy, está un poquito caro, ¿no? Bueno, la gasolina, creo. Sí. Y de aquí, pues, volveríamos al barrio donde todo comenzó. Bien. Sigo... Te voy a llevar... Te voy a llevar a los escondites. Es porque, como sabrás, yo, pues, me acuerdo con los escondites. Chocó la ambulancia, ¿eh? Chocó la ambulancia. Qué pobre del que... Pobre del que llevan. Sí, pobre del que llevan, ¿eh? Ya está dos veces... Ya los remataron. Sí, ya. Es que la ambulancia parece que no sacó el carnet de conducir. No sería bueno prender tus luces, tus faros, porque siento que... Pues, ahorita estamos al lado del búnker y no deberíamos prender faros, sino la policía. Ah, ok, ok.